¿Crees que tu techo está preparado para las intensas lluvias del fenómeno del niño? ¿Estás seguro de ello? Hola, soy el ingeniero Dumas Vargas, asesor técnico de Industria Fríaforte, líder en el mercado de techo de polipropileno. Y en este video te mostraremos información importante para que estés prevenido ante las inclemencias de este fenómeno. Uno de los puntos más importantes que vamos a tocar es la inclinación del techo. Esta inclinación deberá ser de un mínimo de 12% para que el agua fluya y evacúe los sedimentos. Recuerda que a mayor cantidad de agua de lluvias, mayor será la cantidad de inclinación que tú deberás dar a tu techo. ¿Qué pasaría si no tuvieras la adecuada inclinación? El techo no podría evacuar totalmente el agua y el agua podría ingresar a la edificación causando problemas de inundación. Otro punto importante es tener el techo correcto. Como Fibraforte, nosotros fabricamos techos de polipropileno que son totalmente herméticos al agua en formatos de onda 76, onda 100 y onda 177. La onda 76 es un producto que sirve para lluvias esporádicas. La onda 100 para lluvias de intensidad media. Y la onda 177 es para lluvias de gran intensidad y constantes. Por eso es muy importante determinar la onda que tú necesitas en función a la cantidad de lluvias. A mayor cantidad de lluvias, mayor profundidad de onda. Adicionalmente, tenemos los formatos TF4, que son también para lluvias de gran intensidad, y los formatos de onda teja, que también tienen gran capacidad de evacuación. Por eso, determina bien la onda para que estés prevenido ante estas lluvias intensas. Punto número 3. Es importante verificar la correcta instalación de tu techo. Para ello, verificaremos algo importantísimo, que es la distribución de las correas. Debe tener una distancia adecuada entre correa y correa, dependiendo del tipo de onda y de la ficha técnica que te brinda Fibraforte. ¿Qué es lo que sucede y qué es el error que se comete? A veces es tener muy poca inclinación y mucha distancia de correas, lo cual causa bolsones de agua que podrían colapsar e inundar tu vivienda. Verifica esto ante un eventual fenómeno del niño. Adicionalmente, tienes que verificar que tus planchas hayan sido preperforadas al momento del anclaje. Cuando el anclaje ingresa a la plancha, tiene que existir una preperforación, que se realiza con una broca antes de colocar la fijación. Esto va a garantizar que haya una holgura para evitar sobrefuerzos de la plancha en lo que es dilatación y contracción. Esto a lo largo puede producir fisuras que tú deberías verificar en este eventual fenómeno. Además, recuerda siempre perforar la plancha en la cumbre de la cresta, en la parte superior, inclusive en los perfiles TF4, que también se debe utilizar en la cumbre de la cresta. Si las perforaciones estuvieran en el valle, el agua que circula en esta zona ingresaría a la edificación causando inundaciones. Y por último, tenemos las recomendaciones que son verificar la calidad de mis anclajes. Recuerden que el fibraforte va a durar muchísimos años, pero lo que se puede sí deteriorar en esta cantidad de años puede ser el acero de los anclajes. Por eso es importante verificar si los anclajes están en perfectas condiciones y adicionalmente los capuchones que pueden ser deteriorados por el tiempo. Siempre es recomendable, una vez al año por lo menos, hacer una limpieza de tu cobertura, porque puede haber sedimentos de gran tamaño que en una eventual lluvia pueden desplazarse hasta tu línea de drenaje y poder obstruirla y causar una inundación. Verifícalo lo antes posible. Ahora que ya tienes la información, no olvides elegir el techo adecuado para tu hogar. Todos somos Brigada Construye Bien.